Estamos hablando hoy que es el día de, fue el 8 de octubre el día de la dislexia y vamos a darle la bienvenida a ella, es Verónica Taué, psicopedagoga y vicepresidente de Difam Argentina. Y tengo dislexia y puedo brillar para que nos cuente, así que le vamos a dar la bienvenida a ella. ¿Cómo estás? Muy buenos días, te saludamos desde Federalísimas, Verónica, Fernanda, Lili y Lola. Buen día, qué lindo escuchar. Buen día, Verónica, bienvenida a Federalísimas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por hacer presente esta dificultad que afecta un montón a los chicos, a los adultos también nos afecta. Y un tema tan especial tratamos de visualizar y naturalizar esta dificultad para que los chicos puedan acceder a un aprendizaje sin sufrir, sin parar y puedan sentirse libres de poder aprender y de poder preguntar y de poder pedir ayuda. Y para que los docentes puedan acompañar el proceso de aprendizaje. Verónica Taué, ¿cómo hace un docente para detectar un estudiante que tenga dislexia? Bueno, primero me parece importante contarles por ahí qué es la dislexia. Exactamente, vamos a empezar por ahí. Empecemos por el principio. Exactamente, ¿qué es la dislexia? La dislexia es un trastorno de origen neurobiológico, ¿sí? O sea que tiene una ubicación, se encuentra en el hemisferio izquierdo. Es un trastorno que se encarga de todo lo que tiene que ver con las letras, los números, con las secuencias, con la lectura y el lenguaje, ¿sí? Sí. Es inesperado y compromete el aprendizaje de la lectura, ¿sí? Es independiente de cualquier causa intelectual, cultural y emocional. O sea que pasa acá en Argentina, en China, en Italia, en cualquier país, ¿sí? Y se da en chicos con una inteligencia normal y aparece cuando aparece la educación convencional. ¿Por qué? Porque es cuando aparece el proceso de lectura y de escritura. Hay algunos chicos que se ve, que se visualiza o se siente más en la lectura porque la lectura es más lentificada o se saltean palabras al leer o comienzan a leer el principio de la palabra e inventan el final de la palabra. Y hay chicos en que se observan la escritura porque faltan letras en sus palabras, porque separan palabras o juntan otras palabras o invierten las sílabas, también los números, ¿sí? Y también en el lenguaje porque es un lenguaje que es desorganizado. En general en las pruebas las respuestas son cortas y concisas, falta de información. Las maestras generalmente ponen desarrollar, incompleto y en realidad, si les pusieran entre paréntesis qué es lo que esperan que cada uno diga, nos ayudaría muchísimo más. Hablo en primera persona porque yo soy disléxica. Es un trastorno que es hereditario. Tengo dos hijas y las dos tienen dislexia también. Así que es importante que si un papá ya sabe que tiene esta dificultad, la estimulación del lenguaje o estar atentos en el proceso de la adquisición o los primeros años del colegio son importantes para poder potenciar el aprendizaje, ¿se entiende? Pero te hago una pregunta, un ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, mi hijo decía, en vez de decir perrito, decía pedito. Con la D. Sí. Bueno. Depende la edad también, ¿sí? De la dificultad. Dificultad y, a ver, ¿qué son las dificultades de dicción, sí? Es importante hacer una consulta con una fonobióloga, con una especialista en neurolinguaje para poder pesquisar y para poder definir cuál es la dificultad. Los chicos que tienen dificultades en el lenguaje en general pueden presentar a posterior un diagnóstico de dislexia. No todos, ¿sí? Algunos. Pero a lo que es a la de riesgo, para ver si hay predictores de dislexia, las dificultades de lenguaje son importantes. No todos los chicos tienen dificultades de lenguaje, algunos la tienen, ¿sí? Del 10 al 15% de la población presenta este trastorno. O sea que en un aula de 20 tenemos de 2 a 3 chicos que pueden presentar esta dificultad, que dentro del aula es un montón. Exacto. Entonces, cuanto antes la vislumbremos, podemos empezar a trabajar, ¿sí? Y entonces podemos acompañar trabajando con conciencia fonológica, que es darle los soniditos de las letras a los chicos, trabajarlas y trabajarlas con el cuerpo, trabajarlas con el sonido, trabajarlas en la hoja. Y así acompañar a que ese ruidito de letras se convierta en una sílaba, después de la sílaba se convierta en la palabra y así vaya creciendo, ¿sí? Exactamente. Es un trabajo en equipo que tiene que hacer la familia junto a profesionales, como vos bien lo dijiste, una psicopedagoga, una fonaudióloga, todos que ayuden. Es re importante trabajar en equipo, que el profesional, la familia, el chico y la escuela estén en conjunto, van a hacer que el chico pueda brillar, como dice esta frase. Porque es importante poder poner, nosotros tenemos una ley nacional, que es la 27.306, que plantea las adecuaciones de forma y acceso. Las adecuaciones que nosotros les pedimos a los docentes no son de contenido, son de forma y acceso. Esto quiere decir que es la forma en que yo presento la consigna. En vez de presentarla en un párrafo, tal vez lo mejor es presentarlo en oraciones cortas, con algunas palabras resaltadas, con ejemplos que pueden hacer que el chico pueda comprender o saber hacia dónde va lo que el docente le está pidiendo. Adelantar un texto, si total yo lo que voy a evaluar después son las preguntas, si el chico practica el texto en casa y hace la decodificación en casa y comprende el texto en casa o lo puede leer el docente antes de empezar, ¿sí? Porque lo importante es después la pregunta que le va a hacer el docente con respecto al texto. Entonces, estas adecuaciones son importantes poder hacerlas para poder tener un mejor resultado a nivel, si queremos, notas en las pruebas, ¿sí? Pero en realidad tiene que ver con darle el mismo punto de partida que un chico que no presenta esta dificultad, ¿sí? Sí, pero te hago una consulta, ¿qué áreas afecta a la dislexia más allá en cuanto a lo escolar, en el área del ámbito de la vida, digamos? Nosotros decimos que la dislexia afecta a toda la persona porque está afectado el espacio y el tiempo, nos cuesta mucho aprender la hora, si no es digital, con las agujas, menos 20, menos cuarto, entender que entonces no son las cuatro, sino que son las tres todavía, si son las tres menos cuatro, si son las cuatro menos cuarto, no son las cuatro, son las tres y cuarenta y cinco. Entender eso es difícil, izquierda, derecha, confundimos muchas veces, todo lo que tiene que ver con las secuencias de tiempo, después la memoria, ¿sí? La memoria a corto plazo es corta, entonces, si lo que no pasamos a largo plazo después queda olvidado, si damos más de una consigna oral a la vez, la perdemos, si nos favorece mucho la oralidad, si nos preguntan y nosotros podemos ir respondiendo, nos ayuda mucho. Se afecta a la escritura porque, como les dije antes, somos escuetos en el momento de dar la respuesta. Afecta porque no es una causa emocional, ¿sí? Dijimos que era un trastorno neurobiológico, pero puede traer consecuencias emocionales como que están relacionadas a la frustración. ¿Por qué? Porque me las paso estudiando, voy a la maestra particular, voy a la pedagoga, los resultados no son los que esperan, mis papás no están contentos con mis notas, me olvido las cosas, en general somos bastante solitos y no sabemos dónde vamos las cosas, dónde las dejamos. Somos personas que somos muy sensibles y nos afecta mucho la mirada del otro. Y eso también puede traer situaciones de bullying o de acoso escolar que también afecta al estudiante o al estudiante que esté pasando esta situación. Sí, puede traerla y también la podemos generar porque tanta frustración a veces puede generar lo contrario, ¿sí? Que yo me enoje tanto que genere situaciones de malestar dentro del aula. Claro. Pero eso depende de la personalidad de cada persona. Somos todos distintos, somos todos especiales, somos todos como todos, ¿sí? Ahí está a lo que voy. Depende cómo se acompaña, depende cómo lo acompaña. Hay familias que les cuesta mucho entender la dificultad, nosotros nos acompañar. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Hay indicadores que ya desde el jardín podemos empezar a observar cuando les cuesta nombrar los colores por su color, cuando les cuesta recordar los colores de sus compañeros. Nos cuesta, esto es muy común, el orden de las letras en el abecedario, el orden de los días de la semana o de las veces del año. También, yo esto siempre lo cuento, que hay muchos chicos que empiezan en el jardín de infantes con la escritura de la carta al ratón Pérez, ¿no? Sí. Y a los que escriben un montón, otros le pueden hacer el dibujito porque no saben escribir. Entonces, estas son las cosas que las docentes por ahí pueden empezar a pesquisar en el momento del trabajo en el aula. Hay chicos que generalmente te quieren sacar los trabajitos de encima rápido o se les cae siempre el vasito con el agua y manchan el trabajito del compañero. Hay chicos que, por ejemplo, cuando en primer grado empiezan con la lectura, siempre son los mismos los que levantan la mano y otros para leer y otros que no se animan. Entonces, nada, acercarnos y fijarnos si con un poco más de trabajo y de trabajo personalizado pueden salir adelante. O, si eso no sucede, seguramente en algún momento va a aparecer nuestra querida amiga de la dislexia. Puede venir acompañada de otras dificultades. Puede venir acompañada de dificultades en la tensión, de dificultades en la ortografía, de dificultades en el cálculo. Y de acuerdo a cómo se va haciendo la combinación, es el grado de dificultad que presenta la dislexia. Bueno, Vero, la verdad que es muy completa tu manera de informarnos, de enseñarnos y de educarnos también sobre la dislexia. Y te agradecemos un montón esta comunicación. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes y sepan que siempre que necesiten algo para que los podamos ayudar, estamos para acompañar. Y nada, a los docentes y a los papás que no tengan miedo y que se animen a acompañar. Que se animen a sentirse de los errores para no sentirse mal. Exacto. Yo digo, cuando el error es un horror, estamos en un problema. Cuando nos podemos reír de que nos confundimos y podemos amigarnos con esto, podemos ir más allá. Podemos empezar a brillar, podemos empezar a sentir, podemos empezar a hablar de lo que nos pasa y de cómo nos sentimos con esto que nos pasa. Bueno, Vero, muchísimas gracias. Gracias por educarnos, concientizarnos y buscar las herramientas para, en caso de que alguna familia tenga en esta situación, poder salir adelante. Gracias a ustedes por hacerlo visible. Por favor, que tengas una hermosa jornada. Un besito, chao, chao. Se pueden buscar en Instagram, en Difama Argentina, que ahí nosotros siempre contestamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Vero. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo.